por poco que conozcáis las placas de arduino sabéis que son dispositivos sencillos baratos y con de código abierto que nos permiten interactuar casi con cualquier elemento de hardware ya sea algo ya sea un dispositivo de entrada como puede ser un sensor o un dispositivo de salida como puede ser un motor un red o cualquier tipo de actuador cuando trabajamos con processing o con touch designer y nos interesa trabajar con estos elementos de hardware vale cuando nos interesa interaccionar con el espacio físico donde sucede la acción no tenemos por qué programar la placa de arduino podemos utilizar la librería firmata diseñada por david mellis que es una librería que se carga como firmware dentro de la placa y nos permite que estos software se conecten con la placa y la hagan trabajar vamos a ver en un momento cómo funciona esta librería bueno pues en este caso yo voy a utilizar una placa de arduino compatible que es la friduino 1 que como podéis ver es una placa pues similar a un arduino 1 la distribución de los pines es es igual es idéntica y lo que sí que tiene extra es que al lado de cada uno de los pines tiene tiene tres barras de jumpers de de salidas donde podéis ver que por un lado pues puedo conectar la señal del pin y al lado pues puedo conectar tierra y gnd vamos a trabajar con esta placa pero podríamos trabajar con cualquier con cualquier placa compatible con arduino entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es enviarle el firmware de firmata dentro de la placa este firmware lo que va a hacer es estar todo el tiempo constantemente leyendo y escribiendo los pines de arduino y comunidad cándose por el cable usb con el programa de control en nuestro caso es touch designer o processing vamos a ir a la sección de ejemplos del programa de arduino y vamos a buscar firmata entonces veréis que hay un montón de versiones de firmata algunos para trabajar en bluetooth otros sólo para trabajar con servos otro para trabajar sólo con elementos analógicos nosotros vamos a trabajar con el estándar firmata en la versión la versión estándar de este software y nada más aquí lo que vamos a hacer es eso es cargar esa versión de firmata y elegir cuál es nuestra placa que es una placa pues arduino 1 compatible y en qué puerto tenemos la placa que en mi caso es el puerto con 10 y le vamos a enviar el software dentro de la placa veréis que esta placa en cuestión tiene unas iluminarias de color azul aquí en este lado y cuando el programa se compila y se sube veréis que la las luces de color azul se se iluminan esas luces de color azul me van a indicar que la placa está comunicándose con él con el ordenador utilizando el cable usb veis ahí que se encienden carga la placa y ya lo tenemos subido si queremos probar lo que podemos hacer es abrir el monitor del programa de arduino setear la comunicación a 57 mil 600 baudios que es la velocidad de comunicación de firmata y veis que aquí se ha comunicado con la placa perfectamente bien vamos a cerrarlo cierro todo esto vamos a cargar touch designer y vamos a ver cómo se comunica touch designer con nuestro arduino vamos a eliminar todo esto que tenemos aquí en medio y en la paleta que la podemos volver a aparecer desde diálogos palet browser en esta paleta de herramientas de touch designer en la sección de tools herramientas veis que tenemos una herramienta que se llama firmata la vamos a arrastrar aquí al medio del espacio de trabajo esta herramienta de firmata es un nodo que se va a conectar con esa placa de arduino así que le vamos a indicar aquí en los parámetros qué puerto es el que estamos usando que es el con 10 vamos a activar la placa vamos vemos que la comunicación es 57600 que es la comunicación que le habíamos indicado y veis que aquí ya nos aparecen los valores de todos los pines del 2 al 13 que serían los pines digitales los que tenemos en este lado de la placa y del 14 al 19 los pines analógicos que tenemos al otro lado vamos a pedirle a este nodo que nos reporte el valor de los pines digitales y de los pines analógicos y veis que en ese momento estos valores se van moviendo y por último pues vamos a ver cómo configuramos algunos de los pines digitales me voy a pin modes le digo que el pin 13 que yo como podéis ver he conectado un led es un pin de salida un output y después aquí en pin values pues puedo activar o desactivar ese pin voy a bajar la iluminación de la placa para que veáis cómo funciona y hago un clic aquí se activa el led hago un clic aquí y el led se desactiva al mismo tiempo como podéis ver los valores de los pines analógicos cuando yo hago un cortocircuito con el dedo en alguno de estos valores veis que el valor del pin en cuestión sube porque está entrándole voltaje al pin y lo está leyendo correctamente estos pin modes que hemos visto puedo poner diferentes valores el input que sería cuando conecto una entrada en uno de esos pines digitales el output cuando conecto una salida en uno de esos pines digitales pero también tengo la opción del pull up es una función que se utiliza sobre todo cuando conectamos pulsadores y servo si lo que hemos hecho es conectar un servomotor en el caso de decirle que conectamos un servomotor veréis que el control del valor de ese pin es diferente es un slider vale bien y todo esto como lo conecto con el resto de elementos de top designer pues relativamente fácil vamos por ejemplo añadir un botón botón este botón como bien sabéis me va a dar un valor numérico si pulso el botón me va a dar un 1 si vuelvo a pulsar el botón me da un 0 lo he pasado por un null para obtener ese valor y bueno pues algo tan fácil como marcar el pin values del firmata y enlazar esta salida esta salida del de ese botón a el pin 13 exportar el channel operator y ahora cuando pulso el botón se enciende el led y cuando vuelvo a pulsar el botón pues se para en cuanto a las salidas pues igual de fácil vamos a pedirle al firmata que seleccione uno de los valores de salida de esos pines analógicos le vamos a decir que me se quede con el value pin 14 le digo que se quede con ese valor vale entonces como podéis ver cuando hago el cortocircuito el valor va variando y una vez que yo ya tengo ese valor pues este valor lo puedo utilizar para modificar cualquier parámetro que tenga en en top designer vamos a hacer un color constante que esté hecho en base de rojos y este valor le voy a decir que es la entrada del canal rojo de ese constant entonces cuando hago el cortocircuito pues recibo un valor más alto y el color es más rojo y cuando dejo de cortocircuitar el valor baja y el color es más oscuro ya veis que es súper fácil en top designer conectarnos con esta placa de arduino que tiene el firmware de firmata cargado en processing es un poco más complejo pero porque en processing pues tenemos que programar pero pero tampoco es excesivamente diferente pues abrimos processing y vamos a ver cómo cómo trabajar con esa placa que tiene que tiene el arduino firmata instalado lo primero que tenemos que hacer es descargar la librería hay una librería de arduino en processing buscamos arduino y aquí aparece le daremos al instalar recordad que una vez que instaláis una librería en processing tenéis que cerrar el programa y volverlo a abrir y entonces en la sección de ejemplos nos van a aparecer algunos ejemplos de esta librería de arduino firmata y vamos a abrir un ejemplo sencillo y lo vamos a retocar un poco para que veáis qué es lo que qué es lo que hay aquí dentro no como cómo gestiona processing esa esa interacción con la librería de arduino pues mira si podéis ver voy a hacer un poco de limpieza y vamos a borrar cosas que no nos van a hacer falta si como podéis ver pues lo que hace arduino es que crea un objeto de tipo arduino entonces en ese objeto vamos a tener mapeada toda la placa en el setup lo que hacemos es inicializar el arduino fijaos que esto de arduino list lo que va a hacer es hacer una lista de todos los arduinos que podríamos tener conectados y él va a coger el primero de la lista y lo va a conectar con esa velocidad de 57600 que habíamos visto antes entonces una vez conectado lo que le voy a decir al arduino es que el pin número 13 es un pin de salida vale y esto lo vamos a se lo vamos a decir con la instrucción pin mode de dentro del objeto arduino le pasamos un parámetro que es el número del pin que es el 13 y le pasamos otro parámetro que es arduino output con la en mayúscula indicándole que ese pin es un pin de salida y entonces aquí dentro del draw pues por ejemplo vamos a hacer una interacción sencilla como decirle que cuando cuando el mouse x no la posición de x del ratón sea más grande que la mitad de la pantalla cuando sea más grande que la mitad de la pantalla pues lo que voy a querer es que el arduino se encienda el pin 13 vale se ponga se ponga a alta poner a alta poner a height es en es activarlo es encenderlo y cuando no esté así es decir que cuando el ratón no esté en la mitad derecha de la pantalla pues le vamos a decir que lo ponga a low que es decir que lo apague vale entonces así es sencillo vamos a interaccionar con esa placa de arduino para processing arduino es un objeto más y ya está y con estas instrucciones de digital bright de digital read analog bright y analog read vamos a poder interaccionar con él vamos a cargar el ejemplo entonces veréis que al iniciar el ejemplo aquí abajo me aparece el número del portocom donde está conectado el arduino entonces cuando el ratón se mueve en la parte derecha de la pantalla podéis ver como en la placa se enciende el led rojo si yo quisiera leer alguno de los datos de de analógicos de arduino como habíamos hecho en touch designer pues es tan fácil como hacer un analog analog read y le decimos el pin en cuestión que quiero que me lea no que es el pin 0 analógico le voy a decir que me lo imprima aquí mismo en la consola entonces fijaos que cuando nuevamente cuando se conecta arduino pues aquí debajo me va a ir dando un valor que es un 200 y algo ciento y algo y cuando hago un cortocircuito con el dedo pues ese valor sube a 900 700 y después vuelve a bajar así que bueno esta es la forma de interaccionar con arduino utilizando processing es algo más complicado que que con touch designer porque tenemos que instalar la librería y escribir código pero es que tampoco es excesivamente complejo así que lo va a hacer la librería la librería la fría la librería la labra